Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en tu canal Mario Rostizado. Hoy día vamos a hacer un trabajito manual, así que para eso vamos a estar atentos. Aquí tenemos un pedazo de madera, una tabla, y esta tabla vamos a convertirlo en un hermoso picador de cebollas, de ajo y de todas esas cosas que necesitamos hacer en la cocina para preparar. Vamos a convertirlo, con su manguito bien bonito, en una tabla de picar. Ya sé, ya sé lo que estás pensando, y yo para qué quiero hacerlo, si yo me puedo ir al mercado y me compro una. Ya sé, es verdad, sí es verdad, pero ¿saben amigos cuál es el objetivo de este video? Primero, es de que uno lo haga como un trabajo manual, como algo que te relaja, como algo que te desestresa, ¿no? ¿Quién no tiene herramientas en la casa? Todos tenemos nuestras herramientitas. No es necesario tener una maquinaria grande para hacer una tabla, basta tener un serrucho, unas lijas, y si alguien tiene tal vez una moladora o una frisadora, sale bacán. Así, ese es el objetivo de este video, amigos. Así que, manos a la obra. ¿Ven la tabla? Empecemos. Música Música Gracias por ver el video. Bien, aquí ya tenemos hecho el molde, ya le hemos cortado esta parte de aquí, y le hemos hecho un dibujo, un molde, para no hacerlo mal, y le vamos a dar un corte aquí, cortes aquí, cortes, y una lijada, para que quede bacán. Continuamos. Here we go. 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 Gracias por ver el video. 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 Bien amigos, no se olviden, vamos a seguir enviando más videos de trabajos así, manualidades. Esto se hizo en una hora. Bien amigos, hemos concluido nuestro pequeño trabajo. Hemos hecho una hermosa tabla, pica todo. No se olviden amigos, manden sus comentarios, danos un like poderoso para que este canal siga adelante. Así que amigos, hasta la próxima.